Sí, efectivamente, ahí sobre el ruto 35, a la altura del kilómetro 572, entre el cruce del Campillo y el cruce del Ruzone, ha pasado el agua sobre la carpeta asfáltica, un tramo de aproximadamente 50 metros, por unos 10 centímetros sobre la carpeta asfáltica de agua. De todos modos, ya está trabajando personal del Campillo en conjunto con policía caminera para que los vehículos que pasen por el sector, que circulen, lo hagan en forma precautoria, que tomen las medidas preventivas del caso. Pero bueno, evidentemente, hace un ratito me estaban informando que ya estaban trabajando porque esto ha sido producido por una alcantarilla que hay por el sector y bueno, no ha dado abasto la alcantarilla y eso ha provocado que suba el agua sobre la carpeta asfáltica. Pero ya la empresa que está trabajando, de Paolini, ya están logrando solucionar este problema y por supuesto el agua ya está bajando del sector ese que le nombraba. Bien, esto, comisario Mayor, esto hace que, digamos, que la ruta esté transitable pero con precaución. Sí, efectivamente, con precaución en los vehículos que circulen por el sector hasta que normalicen la situación. ¿Sería la única ruta que estaría afectada por el momento en lo que hace el departamento General Roca, Fermanelli? Sí, efectivamente, lo que me están informando de las distintas jurisdicciones es lo que, en lo que respecta a la ruta es solamente el sector S. Después, en cuanto a las distintas jurisdicciones, la lluvia que ha sido bastante pronunciada en este lapso de uno o dos días, no ha traído graves consecuencias, pero sí, evidentemente, por supuesto, algunas calles han negado, esas cuestiones normales, la lluvia que va cayendo. Bien. Pero gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna cuestión extraña o rara. Correcto. Salvo de algunas familias que por el hecho de la situación del agua que le ha ingresado, pero nada más. Gracias.